Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Level Up Tunes, el podcast de las melodías del gaming traído a ustedes por EXP Gaming, donde siempre subes de nivel. Y estamos aquí, sus hosts preferidos. Estoy yo por aquí, Liquid, y está conmigo Sorben y Profe, dos seres humanos hermosos y llenos de energía en el día de hoy. ¿Qué es la que hay, Julio? Bueno, oye, buenas, buenas, buenas a todos los que, a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena lo que sea. Yes, saludos, saludos a todos, bienvenidos. Estoy bien motivado con el tema que vamos a estar tocando aquí hoy. Aunque suenes como que has tenido un fin de semana heavy. Pero está perfecto para escuchar y uno sentarse a escuchar y relajarse. Porque esos temas que vamos a escuchar van a estar, van a haber buenas, van a haber algunas que van a estar ahí pitch, pero van a haber algunas que te van a poner a relajar bien brutal. Y esa es la máquina, porque es que tienes que estar en relajación en todo momento, especialmente cuando tú estás en un overworld, cuando estás en un mundo abierto e investigando. Eso es así. Y ya hoy comenzamos con lo que es overworld themes, un tema que nos han pedido mucho, un tema que también hemos querido traer desde hace tiempito. Cuando nos referimos a overworld themes o a temas de música de los mapas afuera, nos estamos refiriendo específicamente. En este caso, yo creo que el episodio de hoy va a estar un poquito centralizado en lo que son los RPGs, en donde hay un mapa siempre que tiene una música que se le llama el overworld. Ustedes recuerdan que en Final Fantasy, cuando tú salías afuera de un mapa en específico, eso era el overworld como tal. Y ahí tenía la música como tal de ese mapa afuera, ese open world que nosotros descubríamos por primera vez. La legendaria. Exactamente. Tenemos hoy, 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 hoy vamos con un par de temas. Yo no te voy a decir que son bien obscuras, ni son temas que no se conocen. Son temas que hemos escuchado anteriormente. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar escuchando el primer tema de hoy. Porque yo estoy emocionado por simplemente escuchar esta canción que hace tiempo, pero tiempo no la escucho. Y estamos hablando de un tema, nada más y nada menos, de Nino Kuni, Wrath of the White Witch. Así que vamos a escuchar ese overworld theme que escuchamos tan pronto ponemos Nino Kuni. Vamos allá. Vamos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! de juego que aparenta ser es que también hay un fuerte tema de redención en el juego o sea que para el final tú vas a notar también que a veces las circunstancias hacen que algunas personas tomen algunas decisiones y no necesariamente es porque tengan malas intenciones o porque sean malas personas a veces hay algo detrás de las decisiones que toman algunas personas y a veces piensan que están en lo correcto o sea que trata los temas de una manera bastante maduro para el tipo de juego que aparenta ser cuando tú lo ves de primera intención de verdad a mí me encantó lo he jugado dos veces dos veces platino tanto en Playstation 3 como en Playstation 4 dos veces papi para decirte más voy a decir lo último que necesito para convencer a Solven de que lo juegue ajá tiene una mecánica de captura de criaturas como Pokémon y evolucionan mire sacará el platino antes de diciembre también si se puede jugar Ninogunny yo sé que dije que en Save Point yo dije que voy a sacar 10 platinos antes de que se acabe el año ahora mismo cuando se acabe este bosque yo puedo sacar uno en menos de 15 segundos let's go mira tiene un pequeño problema porque quizás el platino de Ninogunny le quite tiempo de los otros y es porque hay uno trofeo en particular que depende demasiado de RNG que es completar las recetas de alquimia ay diablo si en serio le dieron un trofeo así esos trofeos sí pero hay un truco para tratar de asegurar los drops solamente que pues tienes que jugar unas peleas en específicas de una manera perfecta si no no te va a salir lo sé porque lo he hecho dos veces este juego si no me equivoco iba a ser desarrollado primordialmente para Nintendo DS antes de que fuera desarrollado para Playstation 3 de hecho en Japón se lanzó la versión de de DS pero es este lo del White Witch es un añadido en la versión de Playstation o sea que salió la llegó a salir la versión de DS llegó a salir la versión de DS creo que la historia es un poco más corta la historia llega hasta hasta antes de que te enteres de la bruja blanca básicamente con razón bueno el juego se dio para Switch no me sorprendió no me sorprendió mucho pero para Switch están pidiendo casi la gran mayoría de los golpeos están pegados para la consola está dura la verdad es que se tardó en salir ese juego bastante porque estuvo bien bloqueado en Playstation 3 por mucho tiempo y pues Switch y no es hasta que sale esta versión remastered que sale para Switch Playstation 4 y hasta Xbox One también que de verdad es un juego que vale la pena tiene una muy buena historia de hecho esta no es la primera vez que escuchamos música de Joe Hisaishi aquí escuchamos música de cuando fue profe de música de los personajes de los personajes de los personajes que elegí el tema de de Drippy otro master piece of the song si para que no me convenció comprármelo hasta que escuche este no porque aquella canción es más después del personaje de Drippy que él es como que bien bien la palabra que la dijo profe en aquel es whimsical bien bien es como travieso si más o menos te vas a dar cuenta cuando lo empiezas a jugar cuando sale esa canción y vas a decir diablo ok make sense que vaya aquí pero ese overworld team papá y la música de combate está buenísima digo que el menú es que todo es que todo o sea el press time screen el press time screen ya te está saliendo con ese bombastic nada más te digo es un buen jueguito para jugar en Switch ahora mismo y coge muy bien en Switch fíjate si yo lo voy a jugar en Play per Platino ya sabes capturalos todos también que eso es otra cosa que tienes que hacer atrapalos ya atrapalos ya moviéndonos para la próxima canción para el próximo tema este este es el pick el primer pick fue el pick de de profe que empezamos con Bastic con ese con ese con esa canción de verdad con ese principio tan 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 eso estuvo bestia hermano sin embargo ahora nos vamos para un juego un poquito más moderno de los otros días que está bien bueno y este es el pick de 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 nada más y nada menos Tales of Arise que fue un tremendo action game eh para el año pasado el año pasado o fue hace dos años dos años pero está sonando de nuevo porque está la expansión por ahí la expansión sale ahora o ya salió 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 así que eso es vamos a vamos a escuchar vamos a escuchar un poquito de Tales of Arise Calm Fire Hell vamos ya un poquito de Tales of Arise un poquito de Tales of Arise un poquito de Tales of Arise Amén. 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 Es como a la misma vez que se escucha como que es bonita a la misma vez tiene como que una sensación como de asombro como que hay asombro pero también como que cierto dread en el eso como que hay una partecita que se siente así especialmente cuando está la transición cuando escuchas el segundo loop se escucha un poquito más o menos así porque ahí el efecto que tiene y Motoi Sakuraba nuevamente nuevamente ya lo he traído yo lo traje con Golden Song y lo traes otra vez nuevamente pero es que hay compositor y hay compositores y los últimos temas especialmente este tema este te da la magia completo la canción dura como 4 minutos y tú sientes que pasaron nada más que uno y tú quieres seguir escuchando otra vez y por eso es que son temas de mapa porque le dan esa energía y esa parte que dice el profe que se escucha un poquito como que dreadful es porque hay partes en el juego que si está pasando eso y la música no puede ser todo happy en Sunshine con las cosas que están pasando dentro de la historia de ese juego y esta canción yo entiendo que lo toma bien esa canción si no me equivoco es de Caraglia que es la primera área del juego la primera área la primera área del juego y pues ahí estamos hablando de que sí todo es dreadful hay un fuerte tema de esclavitud en esos primeros momentos o sea nada es color de rosa y la canción como tal lo refleja a pesar de que refleja cierta belleza como que también te da a entender de que no todo es perfecto yo pienso que presenta la belleza la canción por el hecho de que también estamos viendo el personaje principal también en cierta parte como que saliendo de todo ese de ese que bulus que él tenía y está como que explorando por primera vez desde hace tiempo que no recuerda que el protagonista se me equivoco en un esclavo y la primera vez que tú escuchas esa canción es como tú te escapas cuando te escapas y tú escuchas eso y tú dices al fin libertad pero la parte de tres fue todo lo que estás dejando atrás y mucho mucho compañerismo que se ve dentro de esa dentro de esa prisión por decirlo así de que ellos estaban metidos para que el tema del juego es básicamente gente trabajando para cinco personas que tienen unos poderes en específicos de en el reino que compiten entre sí sí como por decirlo así cinco supuestos líderes que buscaron maneras diferentes antes de someter a sus pueblos porque hasta el bueno de esos cinco es malo también pues cometió un error de hacerse de la vista larga y pasaron y pasaron cosas sin que él se enterara o sea que también ser negligente es algo malo que termina siendo party member tuyo también sí y de los mejores lo sabes tú sabes que yo no lo usé casi me gustaba usar mucho la tipa del chill bien bestial a mí no me gustó de verdad a mí me gustó mucho y ya pues obviamente el personaje principal la de la de la tipo de las pistolas y me gustaba mucho este en verdad cambiábamos el menos que usé fue honestamente el tipo nuevo el de la el de la el de la Spear se me olvidó se me olvidaron los nombres de todos y aunque no lo creas el de Spear estaba bien fuerte sé que estaba bien fuerte honestamente pero es que pues no sé como que me gustaba tener en el party de los otros pero yo tenía por alguna razón tenía que tener siempre los protagonistas y un tercero este que casi siempre era o la del escudo porque me gustaba la actitud de ella sí a mí también y también y cree me guste mucho al al de al al rey al rey que usaba el que usaba el power arm ese también lo llega a utilizar mucho sí y honestamente ese juego en cuanto al soundtrack está buenísimo fue hace tiempo que no se veía que un Tales de Theos of Berseria creo que era sí el último fue el de Berseria que es el de la historia de antes de de Berseria antes de antes de RISE fue Berseria que fue la de la la del Demon que literalmente es una demonia es precuela de si no me equivoco del juego Sestiria Sestiria en el mismo mundo a mí me gusta lo que hicieron en Arise porque el postgame de Arise está a otro nivel bueno eso es eso que pusieron al final todo eso como si me voy a conectar esta figura con esta con esta con esto con esto yo oh my god estoy interesado en el DLC pero es que pues mano bajo de todas las cosas que han salido tú sabes como que volver a eso está difícil dice que por lo menos el DLC te quita un poquitito el grind de encima porque te desbloquea todas las habilidades automáticamente en cuanto empiezas bueno pues por lo menos que por lo menos te ayude en esa parte pero el juego está balanceado a eso o sea vas a encontrar que hay dificultad bastante dificultad en el DLC aunque tenga los personajes maxiados aunque tenga los personajes maxiados si pues se está balanceando para que tengas un challenge también si eso eso me imagino definitivo definitivo deberían yo estoy loco porque Pokémon compadre y diga mira tú sabes que vamos a darle el juego de Pokémon vamos a dárselo a la gente que hace Sinoblade vamos a dárselo a la gente que hace Sinoblade algo que tiene que hacer vamos a dárselo a level 5 level 5 serían buenísimos también hacerlo sé que no es el tema pero Pokémon no sé pongan un multiplicador de dificultad cada vez que pasa un gym y resuelves todo es que papi te venden los DLC y los DLC para mí es Easy Mode sí todo realmente los juegos de Pokémon son Easy Mode hasta casi el final si acaso que aprietan un chispitito ya llegando al final pero en cuanto Tales of Arise definitivamente un jueguito fue Next Gen salió para Play 5 y Xbox Series X y se pudo notar que Moto Isakuraba no le bajó y un compositor que todavía seguimos escuchando salió recientemente en Star Ocean The Second Story hemos puesto ya tres canciones de Moto Isakuraba y ninguna se parece entre sí ninguna se parece entre sí para nada y no solamente no es solamente el hecho de que no se parezcan pero es lo que estábamos hablando es denotó mucha emoción de las situaciones que estaba pasando en el juego lo que el jugador estaba viendo y la situación que acabaste de pasar también como que pone en perspectiva todo eso dentro de la canción de un mapa definitivamente se metió en el script del juego para componer esa canción vamos con el pick mío este es de uno de mis juegos se ha convertido en uno de mis juegos preferidos of all time no solamente por el gameplay la historia y definitivamente la música y estoy hablando nada más y nada menos de Nier Automata uno de los juegos que más me ha sorprendido en la pasada generación y al día de hoy lo puedo jugar nuevamente y siempre me va a sorprender es uno de los mejores juegos que yo he jugado en mi vida y vamos a escuchar el overworld theme de The City Ruins vamos allá de The City Ruins 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 Switch o en laamericana de Chile Ruins o la o o sí Condestria, Moshadis love, El Disciprovi, El Disciprovi, El Disciprovi, El Disciprovi. El Disciprovi, El Disciprovi, El Disciprovi. El Disciprovi, El Disciprovi. El Disciprovi, El Disciprovi, El Disciprovi. Mira, tú estás en un mapa que se llama The City Ruins. Nier Automata es un juego donde tú juegas el rol de unos androides que están luchando por la humanidad. De unos extraterrestres que invadieron la Tierra y se apoderaron de ellas haciendo unas máquinas que eran androides, que eran unos robots. ¿Qué pasa? Que cuando ellos llegan a estos androides que se llaman 2B y 9S llegan a la Tierra, descubren que hay humanidad y descubren que hay robots que están tratando de imitar lo que hacían los humanos hace mucho tiempo atrás, antes de que los humanos fueran extintos por estos extraterrestres. El juego es plot twist tras plot twist tras plot twist. Tú juegas el juego desde dos perspectivas. Tú pasas el juego con 2B y después tienes que pasar el juego nuevamente con 9S para verlo desde la perspectiva de 9S. Y después de ahí sigue el juego en lo que le sigue la próxima historia, por decirlo así. Y después tú usas a otro Android. Bueno, yo no lo voy a contar porque el juego es plot twist tras plot twist tras plot twist. Y si a ustedes les gustó esta canción, nada más, todo el soundtrack del juego es así. En este caso, pues sí se escucha de despair porque tú estás en el city ruin, tú estás viendo la ciudad destruida, pero al mismo tiempo tú escuchas, al igual que en el team de Calm, de Fire Hill, de Tales of Arise, tú también escuchas belleza. Y es porque en el city ruin tú ves fauna, tú ves flora y fauna, tú ves animales corriendo por ahí, tú ves que la humanidad se acabó, por decirlo así, aunque quedan humanos todavía. Pero la belleza de la naturaleza, entre otras cosas, reina en ese mundo. Como que hay un poquito de hope, de esperanza. Sí, 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 pero te digo, los plot twist tras plot twist tras plot twist que tú descubres en este juego, es como que al principio tú estás como que yo no sé qué, no estoy entendiendo. Pero mientras tú vas siguiendo la otra historia, nada, más el combate, que tiene algún tipo de, tiene más o menos algo estilo Souls-like, que cuando mueres, tú pierdes todo lo que tú tenías puesto en el personaje, que tienes que volver a buscar ese personaje tuyo que murió, para volver a recuperar todos esos chips, que se llaman plugin chips, para tú poder tener esa fuerza que tenías antes. Si no, va a estar del peor. Este, este soundtrack está compuesto por Keichi Okabe, Keigo Oachi y Koss también. Keichi Okabe, pues ya siendo el compositor principal de la serie. Lo hemos visto en series como en Tekken 5, Tekken 6, Nier, el primero, Tekken Tag, Drakengard. Para Smash hizo ciertos arrangements. Él es el que hizo el episodio, el main team de episodio 15 de Gladiolus, de Final Fantasy 15. Ok. En Soul Calibur 6, bueno, en Soul Calibur 6, él hizo el team de 2B, que es la persona que sale allí. También trabaja directo también con Yoko Taro, el director de Drakengard y Nier. Y Nier, sí, sí. ¿Alguna vez le han visto la cara? ¿A Keichi Okabe? Ah, no, a Yoko Taro, porque él siempre usó una máscara. Sí, es como Eichiro Oda de One Piece, aunque se sabe, se ve, se ha visto cara de Eichiro Oda desde hace mucho tiempo atrás. Pero recientemente, las he decidido, pues, asumiría yo que es para evitar que el fanbase lo ataquen, o yo no sé. Eso es como que muy raro. El de Yoko yo sé por qué es raro, él es un tipo bien raro, Yoko Taro. Sí, sí, él, 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 bueno, se puede notar en sus juegos, mano, porque Nier, 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 el primer Nier, y el primer Nier Automata, y después Nier Automata, son juegos creo que tienen que ver uno con el otro también. Y tienen que ver con Drakengard, con uno de los finales alternativos de Drakengard. Con el Drakengard 3, exactamente. Que Drakengard fue una serie también buenísima, cuando salió. Pero básicamente, este es uno de los primeros teams que tú escuchas en el juego, pero el team del desierto, mi hermana, no. Yo escuché un solo team de este juego, The Beautiful Song. The Beautiful Song, yo creo que sí. Esa canción está en... Acá hay que tener el coro ese. Sí, no, bueno, casi todas las canciones tienen un coro, los boss teams. Ay, Dios mío, ya estoy pensando en un boss team para part 2 de boss teams. Pronto, a ver. Vamos a decir también para los que no tengan esta información y lo necesiten, también para decidirse a jugar el juego, es que el sistema de batalla es de Platinum Games, los de Bayonetta. Así que si les gusta ese estilo de pelea frenético, en este caso combinado con Bullet Hell, porque también lo combinaron con Bullet Hell. No, este juego tiene diferentes tipos de géneros dentro del juego. Tiene un 2D side-scroller y platformer. Tiene un action game, más tiene el Bullet Hell, más tiene el tipo Galaga. Hay de todo, en realidad es un viaje. El juego es un viaje. Sí, vale la pena, se lo recomiendo a quien sea. De verdad, es un poquito difícil convivir la historia al principio, pero vale la pena ese reveal en todo momento al final. Y no lo puedo recomendar más. Quiero traer más música de Nier Automata. Siento que se merece el spotlight. Va a ser que muchas de sus canciones son un poquito largas. Son largas. Y también tiene variaciones de noche, también. Tiene variaciones de noche, también. Imagínate este team, pero ya Icey, tú lo vas a escuchar más Dreadford todavía, porque es más el piano solo. Pero muchachos, esos primeros minutos de ese juego con la canción de Alien Manifestation. Bueno, eventualmente lo veremos por ahí. Esa fue la música de Nier Automata. Uno de los soundtracks que más yo escucho, definitivamente. Este, moviéndonos para el próximo tema. Tenemos por aquí Dragon Quest. ¿Y cuál Dragon Quest es, profe? Bueno, Dragon Quest 8, también Dragon Quest 11. El tema se origina en el 8, pero si estás jugando a la versión S del juego, puedes escucharlo también en la versión S del juego, cambiándolo en el menú. Prepárense para un viajecito. Yeah. Nos vamos a escuchar entonces Dragon Quest 11, pero en este caso, Strange World de Dragon Quest 8. ¡Suscríbete al canal! 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 pues ya en el 2021 pues ya él falleció pero él fue el compositor de Dragon Quest de su origen o sea habían tres pilares en Dragon Quest Koichi el compositor Akira Toriyama el diseñador de arte y el director que es Yuri Hori si no me equivoco el apellido de él tengo que buscarlo por aquí Yuji Hori Yuji Hori el director pues él era parte se puede decir de los tres pilares que hicieron Dragon Quest la versión orquestral está en la versión de Playstation y está la versión de Dragon Quest 11S en todas las demás versiones incluyendo la versión japonesa de Playstation 2 tiene la versión MIDI y ese es un programa recurrente recurrente con este con esa serie sí con la serie y específicamente con el compositor que es bien celoso siempre fue bien celoso con su con su música con su música y si él no la dirigía no había banda que la tocara él tenía que estar al head una de las cosas que decía era él que él la mejor manera de escuchar su música es si tú compraba el record ¿sabes? el disco sí que lo hacía de esa manera para que la gente fuera al espectáculo del concierto a comprar el disco de música y yo puedo entenderlo también como que yo lo veo que él era que él es más un maestro de orquesta que un compositor de videojuegos de videojuegos probablemente él siempre se quiso ver de esa manera y tú sabes no sé como que eso no le no sé si lo si lo ponemos en perspectiva también es maestro de orquesta y hasta van hasta ha tocado las canciones hasta con su banda de rock y yo entiendo que él se siente hasta halagado con los covers que hacen por ahí de las canciones de él o sea que claro claro yo no veo por qué él tiene que ser así de esa manera o tenía que ser de esa manera y más con este soundtrack yo les tengo que ser bien honestos Dragon Quest es un soundtrack que yo siempre he tenido problemas con él porque yo siempre pienso que escucho la misma música en todos lados y es por esa misma razón él lo que sigla pero es que el compositor como dijo Profe bien celoso con su trabajo y él dice si funciona el primero va a funcionar los demás y por eso fue que trabaja mientras hubo Controversia con la versión de Play 4 la versión de Play 4 no tuvo el Switch pero el Switch tuvo versión orquestral pero PlayStation 4 no era MIDI y se escuchaba como Super Nintendo hay que decirlo un juego que se veía hermoso para mí eso fue un huge turn off yo estaba para mí honestamente yo decía como que no puede ser que este juego se vea tan brutal y yo estoy escuchando música MIDI esto para mí es una falta de respeto hasta un cierto punto porque de verdad de verdad yo paré de jugar porque yo pensé que en un momento dado iban a sacar un DLC con la versión orquestrada o algo así y mira lo que sacaron fue un juego nuevo completo para Switch y de la versión S de Switch se basaron para hacer las otras versiones y el asunto es que si fuera MIDI de calidad porque hay tres versiones de esta canción la de Playstation 2 en Japón se escucha como se escucha la de 11 en Playstation en Playstation 4 el MIDI el MIDI así bien malito está la versión orquestral pero en 3DS hicieron una versión SYNC una versión este no es más o menos se podría decir que MIDI pero basada en la versión orquestral y se escucha mejor este son instrumentos eléctricos obviamente digitales pero tratando de simular lo que se escucha en la versión orquestral de Playstation 2 que por lo menos la versión de 3DS no se escucha tan mal demostrando que si pueden trabajar con instrumentos de mejor calidad y que la canción se escuchara la música se escuchara mejor mejor claro yo como una de las cosas que más para mí falla en el 11 ese soundtrack a pesar de que hicieron el el la el turn a orquestral es que pues no lo sentí muy variado por ejemplo tú llegas a un town y el town es la misma música en todos lados que pasa hay un town que se llama gondolia que es un town que todos los personajes te hablan como si fuesen italianos como si fuesen tú sabes en tu mente tú estás pensando que tú quieres un sound una canción un tema musical que sea como que medio italiano que tenga ese ese vibe pero no es el mismo town music que en todos la canción y se repite también entre entre dragon quest también entre todos los juegos la canción de la iglesia también la canción de la iglesia es bonita es tremenda canción pero si la he repetido muchas veces pues yo se podría decir que es como el pokémon no porque el pokémon center team es a cada rato lo era el mismo pero era un rearrangement del original del original so el gym los gyms también tienen la misma canción pero cambia o sea utilizas la melodía pero te están cambiando el arreglo de la canción completamente claro eso es lo único que a mí me ha molestado de eso y que pues el compositor haya sido como que bien terco con su música sabes tú tienes una música buena sabes no seas tan esponla la gente lo único que quiere hacer es escucharla sabes no te no te hubieses puesto con esas cosas aquí lo que queremos es celebrar la música es verdad que hay gente que la piratea tú escuchas música de él por todas partes muchas versiones o incluso otras personas hacen arreglos de sus canciones y eso para él es un halago para él es un halago Distance World sigue sólido The Black Mage sigue sólido la gente si por casualidad viene un concierto de The Black Mage la gente no va a dejar de ver un concierto de The Black Mage porque puede encontrar la música en otra parte la gente va a querer ir allá a verlo a él este en en bueno junto con los Black Mage o dirigiendo Distance Worlds de vez en cuando o sea sí sí este no definitivamente hay una disparidad ¿verdad? entre esos dos compositores en cuanto a lo que ellos podían aceptar este pero no se puede negar que aún así Dragon Quest tiene una música también nostálgica porque muchos fans aman a Dragon Quest porque pues todo es como que se queda igual que probablemente ahora en el 12 cambie un poquito la dinámica no se sabe vamos a ver pero ya es tiempo de que Dragon Quest necesite un shakedown completamente de arriba para abajo sé que todavía no han revelado quién va a ser el el nuevo compositor pero pues yo entiendo pues que lo estaría trabajando pues otra persona en gran parte en su momento quizás este el Koichi quizás comenzó a trabajar probablemente probablemente tiene canciones ya trabajadas para el 12 pero pues obviamente pues se ha tenido que continuar de alguna manera porque pues el juego estaba en desarrollo desde antes del 2021 pero no mucho antes del 2021 estamos hablando de que el reveal fue más o menos para esa fecha de que estaban trabajando en él ese teaser cuando fue lanzado para los BGA ya fueron o qué yo creo que fue para los BGA yo sé que fue un teaser nada más fue un teaser que salió el 12 exacto no voy a decir nada más del juego solo me sorprendería que este otro contendiente que vamos a ver en los releases sobre todo ese loco se ve como que un poquitito diferente a lo que nos lleva acostumbrados Dragon Quest como que se ve más rough se ve más Final Fantasy 16 es más puede ser que este Dragon Quest tenga un poquito más de bueno sea más evidente los temas oscuros porque Dragon Quest tiene temas oscuros jueguenlo para que ustedes noten que pueden llegar a tener temas bastante bastante oscuros especialmente el 8 el 8 tiene muchísimo una cosa brutal bueno vamos a movernos ahora de tema vámonos para la plataforma de Nintendo y nos quedan dos cancioncitas y el bono obviamente pero estas dos cancioncitas vienen del mismo lugar vienen de un juego llamado Xenoblade sin embargo la primera que vamos a escuchar es el pick de Sorben de Xenoblade Chronicles X que sé que es un juego que él ama un montón los followers de ESP Gaming que se puede decir que el 70 son unos fiebros de Xenoblade 70-80% este es su episodio de Level of Toons de Level of Toons es correcto vamos a escuchar Nautilum de Xenoblade Chronicles X de Level of Toons de Level of Toons de Level of Toons de Level of Toons ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh my God! Yo tenía que escuchar esa canción otra vez. Tú me hiciste. ¡Qué clase de viaje! Eso es como un rollercoaster. Como que te lleva... Eso es como que te lleva por todas partes. Ese para mí es la canción de mi favorito de Overworld Teams. Y yo creo que lo escribí cuando se le envié este enlace. Es que tiene una mezcla de todo. Primero que nada, tú estás entrando a un bosque mágico en un planeta diferente. Y tú empiezas a ver todas esas cosas. Entonces tú empiezas a escuchar el corito haciendo... Y tú ves todas las criaturas raras, las flores, las plantas. Y tú te sientes que estás bien ambientalizado completamente con lo que estás. En un momento dado, dime tú a mí si tú no te sentías que tú estabas en Pandora o algo de Avatar. Sí. Sí, sí. Literal. Y no solamente eso, sino los instrumentos utilizados. Al principio, cuando empieza la canción, como que... Se escucha bien tribal. Como que se nota que estamos en algo que es como que... Estás entrando por primera vez. Ajá. El bosque, como que... El mundo selvaje. Ajá. Estás entrando poco a poco y de repente cuando empiezas a escuchar... Y empiezas a ver los monos gigantes esos que tú ves ahí. Las cascadas, porque hay unas cascadas brutales ahí. Entonces tú vas a escuchar la flauta. El tipo de la flauta. Tiene que tener la mía fuego por los labios, loco, eh. La flauta estaba a otro nivel, loco. Y este es la versión de Daytime. Sí. La de Nighttime baja un poquito, pero como quieran, se escucha épico. Yo no... Yo no había escuchado esta canción. Este de... De esta... O sea, yo siempre he empezado Sinoblade Chronicles 6. Y llegué... Llegué lejito. Pero... Mi madre, hermano. Es que es un juego que yo quisiera jugarlo en el Switch. Yo necesito que lo tiren en Switch, pero ya. Yo sé que tienen que hacer unos cuantos ajustes por la importancia que tenía el Gamepad. Por la tablet. Sí. Quizá ese es el problema que tienen. Pero... Este... Una vez que yo entiendo que resuelvan eso, porque... En cuanto a lo demandante, yo entiendo que Tears of the Kingdom va por esa misma línea. Donde no hay ninguna... Ningún loading... Ningún loading screen. Cuando tú llegas... Cuando tú te mueves de un sitio a otro. Igual que en Sinoblade. Sinoblade... Lo más que me gustó de ese juego. Además del soundtrack. Que son tres hands down. Una de las mejores cosas que hay. Es la escala de ese juego. O sea... Cuando tú consigues los skills por primera vez. Que son los mechas estos. Y tú... Te trepas en los... El mundo como de repente como que se te va a hacer un poco más pequeño. Tú subes a los puntos más altos del... Del mundo. Y de... Y te desmontas del skill. Y empiezas a caminar. En ocasiones te puedes hasta tirar desde allá arriba. Tú estás... Tú estás rato largo cayendo desde... Desde esos sitios. Cuando Solven mencionó las cascadas. Yo dije... En las cascadas. Donde de hecho. Tú te puedes trepar. Y puedes subir hasta allá arriba. Y puedes seguir subiendo. Hasta que tú llegues a lo más alto de ese sitio. Creo que ese... Noctilium. Es una de las áreas donde más alto tú puedes llegar en ese juego. Sí. Ay bien. Es bien enorme el mundo. Y volví y repito. Sí. El de día tuve un ambiente de noche. Tuve otro ambiente que cambia. Y tú empiezas a ver las flores. Esas que florecen de noche con el brillito. Sí. Que te digo ese juego. Ese mundo de por sí. Ese parte. Porque esa es la cosa. El juego tiene diferentes áreas. Por eso que... El Overwatch Team de este juego es como un mundo abierto. Tiene un montón de áreas. Pero de todas las áreas. El mejor. Y el más diseñado. Fue ese. Por eso que tú escuchas que la canción la puse. No voy a empezar a hablar del desierto. Porque el desierto también tiene otro tema. Porque esto está un file. Sí. El primer mapa también. Cuando tú sales de la ciudad. Por primera vez también. Ese soundtrack está buenísimo también. En ese tema. Me diría siendo. Me diría siendo. Me diría siendo como. Los planes de. De este juego. De ex. Vamos a poner una línea más o menos de. De. De lo que nos tienen acostumbrados más o menos en Cino Blade. A la vez que ponen. Crearse un tema de. De planicias. Por decirlo así. De planes. De planes. Sí. Eso es cierto. Este. El compositor que yo sepa. No ha hecho muchos juegos de. 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 Más como que anime. Sí. Es la primera vez que mencionamos. Vamos a mencionar este nombre aquí. Hiroyuki Sawano. Sí. Sí. El compositor del juego. Y se especializa mucho. En piano. Keyboard. Vocals. Qué casualidad. Vocals. Tiene un montón de vocals. Hasta los boss fights. Sí. El juego. El juego. En general. Hasta los cutscenes. En los cutscenes. También hay canciones con vocals. Que a veces. Yo digo que tiene el efecto Sonic. Donde a veces. Están cantando. Y tú no escuchas lo que están diciendo. Hubo un episodio. Que. 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 nobleirá aquí también de con la voz voz hay dos kiwis los yo creo que era poco era poco era poco exploramos con si yo lo mezclé yo lo que soy porque es una canción vocal para hacer el en que él en bosta a veces a veces me dan ganas de sacar el wii y conectarlo otra vez nada más que por simplemente jugar este juego pero es que siento que voy a tener tanta cablería y que briegar con un control así de grande lo vale porque el control era era bien útil integrado al estaba bien bien integrado a la experiencia y tampoco no era algo que fuese intrusivo es que el manejo de los recursos y todo lo hacía a través del y tenía creo que tenía creo que tener algo tenía algo que era como que un online verdad a el juego si tenemos un modo online donde tú te podías unirte a un grupo funcionaba bien parecido a fantasy star a fantasy star online los oye como los de game y drink así eso voy a hacer este distinto en pelea contra distintos enemigos y hasta voces el boss más el super boss del juego que todo lo podría encontrar también en el mapa tú podías tú podías este enfrentarlo también este en multiplayer con otros tres jugadores y yo lo peleé montones de veces o sea eso era algo que era con era costumbre que el mejor es que yo creo que tú tienes que sacar jugando en multiplayer o diablo si no me equivoco o sea que eso estaba bloqueado por multiplayer eso no esto no brega porque si quisiera yo jugarlo ahora es solo en las misiones solos también aunque y él y él es que lo que me gustaba de las que de hecho te podía hacer cualquier es que el que tú consiguiera bastante competente porque tú le podía equipar este weapons en cada brazo podía equiparle no le podía equipar este shields para protegerse yo tengo que no va a traer ese juego de vuelta si yo tengo fe esa parte de lo es que él se sentía como como armor core albert es por pero light este algo así este yo creo que si me interesa de esta franquicia no la van a dar morir un juego como este que terminó con un cliff ángel de madras ellos tienen que tener una segunda parte y verá van a tener el para mercadear y vendértelo cuando este juego cumple diez años ver a lo que todo lo tienen cuando cumple diez años yo creo que para yo creo que me vi el año que viene vamos a ver verificar una crónica salió en el 2015 en 10 años está por ahí se alquilidad más uno quedó se puede decir porque estamos estamos terminando pero ya en el 20 25 está el switch 2 continuando de la línea de cine of late crónicos vamos con el primer juego de la crónicos saga que salió para nintendo wii pero esta vez vamos a escuchar la rendición que salió para nintendo switch de cine of late crónicos el definitive edition y si vamos a escuchar nada más y nada menos que ese primer pin que escuchamos también es más y en otros juegos adicionales que se llama gaur planes vamos por ahí a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la producción, no dice si Novoematsu específicamente vino a asistir a alguna canción en específica o visualizó el proyecto o hizo alguna otra cosa, pero definitivamente pues su record label pues estaba ahí pues asistiendo en la producción pero tenía un corillo de gente Manu. A partir de los contactos se puede entender porque Yoko Shimomura y Novoematsu tienen mucho mucho trabajo en conjunto por decirlo así. Sí, Shimomura Yoko era la líder del team por decirlo así que dicen que inicialmente estaba confundida por el nombre de los tracks pero que estaba bien motivada porque estaba usando sonidos que ella previamente no había podido usar hasta ese momento como guitarra eléctrica entre otras cosas pero sí ella ella fue la quien aceptó que la compañía de Novoematsu pues ayudara con la producción con la asistencia de eso pero te digo fue un team que bregó eso de una manera increíble el juego tiene 90 canciones wow por las varias las variaciones de día y noche las canciones de batalla que cada mapa cada bioma por decirlo así va a tener una canción diferente con sus variaciones las canciones de los de los towns personajes los personajes también tienen sus propias canciones algo o sea los voces Yoko escribió 11 de esas 90 canciones hacen un trabajo pero excepcional de verdad sí sí eh eh pudimos ver con Sinoply como fui impactado con el 1 y el 2 les voy a ser bien honestos en ese sentido pero no deja de ser un mal juego o sea por esa razón el juego es excelente esa fue nuestra última canción en los Overworld Themes pero como siempre tenemos el bonus track esta vez le tocó a Profe escogerlo y trae una del maestro así que vamos a escuchar no podía ser diferente no para nada teníamos a Yoko tenemos a Yasunori Mitsuda que salió también tenemos a Moto Isakuraba este programa prometía en cuestión de comprar 100% vamos a escuchar la canción de Final Fantasy 6 The Belt The Belt Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Eso es cuando llegan, cuando Sabinician llegan a después del problema con el Octopus, ¿verdad? Este tema pasa en una sección del mapa en particular, que es donde tú consigues Agaw, que es el niño este que es como el Cabernícola y eso. Como el personaje de Live a Live. Sí, pues le pusieron un tema basado en sonido, por decirlo así, como sonido de sabana africana, más o menos. Y pues por acuerdo a la instrumentación, pues como estamos hablando de instrumentación electrónica, pues tú podrás interpretar que se escucha como si fuese reggaetón, porque reggaetón es básicamente eso. Como que tiene la misma influencia, por eso es que suena parecido. Y lo que me gusta es que, bueno, si tú quieres preparar a Agaw, tú tienes que estar mucho tiempo en este sitio porque Agaw, cada vez que tú derrotas a enemigos en esta área, Agaw, pues por decirlo así, puede adaptar los movimientos de los enemigos y los stats de los enemigos. Él es un personaje que funciona como si fuese un método, un personaje de captura de enemigos, por decirlo así, solamente que los movimientos los hace él. Él es un Beastmaster, tipo Blue Mage. Tipo Blue Mage, solamente que pues él es el que asume el AI, él es el que asume lo que hacen los enemigos, básicamente él lo hace. Bueno, el tema va bien, bien, bien bestial con Gaw, además de que de... De acuerdo con él, o sea, este, ese tema, la primera vez que yo lo escuché me tomó por sorpresa porque pues es una sesión del Overworld, tú te bajas del Earthship y tú esperas escuchar el tema de Terra y de repente la canción cambió. Profe, admítelo, te pusiste a pejear un poquito allí mismo. Es que la canción, la canción, la canción invita a pelear, es una canción de peleo. Obligado, obligado. No, Blue, no sabíamos eso de ti. No, yo pensaba que era yo, pero cuando yo empecé a leer los comentarios de los distintos videos, pues muchas personas empezaron a decir que Novo inventó el reggaetón en esos años. Bueno, verdad, para los que no sepan hasta esta altura quién es Novo Ematsu, hablando un poquito del rapidito, pues Novo Ematsu es nada más y nada menos del compositor de este jueguito que salió a un momento dado que estaba a punto de morir en una compañía que se llamaba Final Fantasy. Y por ahí siguió, ha compuesto, compuso prácticamente el soundtrack de, vamos a decirlo, de 11 de los main entries. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, de él como tal, 10, ha colaborado en varios de los que han salido después como, por ejemplo, el 11 y el 14. También él estuvo involucrado en el 14. Y inevitablemente, aunque no sea el compositor directo del Final Fantasy que va a salir, siempre que esto, siempre va a ser acreditado, porque como siempre sale Preludio, como siempre sale el Victory Team. El Victory Team, siempre en algún momento va a haber, el Main Team, siempre va a haber en algún momento un tema de Novo Ematsu en un Final Fantasy. Él dejó su sello en la franquicia y aunque su nombre no esté directamente en el equipo de composición, siempre va a estar en el área de acreditados, por decirlo así. Sí, Novo Ematsu, es un compositor que probablemente vayamos a estar escuchando, no solamente esta vez, ni el episodio pasado, ni el pasado, ni el pasado, ni el pasado, sino que en los próximos avenidos también siempre, siempre probablemente aparezca por ahí. Estamos hablando de que posiblemente ese tipo de compositor que posiblemente tenga hasta un episodio para él, a ese nivel. Definitivamente, definitivamente, y probablemente lo vayamos a hacer. Eso ha sido todo por hoy en el episodio de Level Up Toons, el podcast de la melodía del gaming. Hoy nos dedicamos a lo que fueron las canciones de Overworld Themes. Estos temas para nosotros significan un montón, hay muchos más que tenemos que cubrir, porque de verdad que esto es solamente un porcentaje de probablemente de todas las canciones asombrosas que hay, no solamente en los RPGs, sino en otros juegos. Estábamos hablando de Spider-Man 2, que cuando estás swinging por ahí por la ciudad es un Overworld Theme, que no hay una, sino hay tres variaciones de canciones. Hay otros juegos en donde hay diferentes canciones con los mapas. Zelda tiene su Overworld Theme en No Got Enough Time. Todas las regiones de Final Fantasy XII que tienen temas diferentes. Temas diferentes, ¿sabes? Esto es nada más que un poquitito de lo que tenemos para ustedes eventualmente en otro episodio de Level Up Toons. Así que como siempre, les dejamos saber, suscríbanse, denle follow a este chat, a este podcast. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts y también en Amazon Prime. Estoy verificando a ver si podemos subirlos a YouTube Music, a ver si podemos tener un poquito más de cubierta sobre este asombroso podcast, en donde dedicamos un spotlight a esos compositores que de verdad deben ser mencionados. Y claro, está siempre poniendo en alto la música de estos famosos videojuegos, que es algo que siempre debemos resaltar. Así que agradecido a ustedes por siempre estar con nosotros. Solven Profe, gracias a los que nos escuchan. Siempre recuerden dar sus comentarios, tanto en EXP Gaming, en Facebook, Instagram, o en Discord, o en donde sea que estemos por ahí. O en el mismo Spotify, nos puedes dejar tus comentarios. Y recuerda siempre votar por tu canción preferida de este podcast. Así que, este ha sido el episodio de hoy. Gracias por participar del Level Up Toons, el podcast de las melodías del gaming. ¡Hablamos! Buenas noches. ¡See ya! ¡Suscríbete al canal!